Buenas noches, bienvenidos a todos, muchas gracias por estar aquí y a la organización por haberme invitado. Es verdad que soy productor, guionista y director. A los pobres le digo yo siempre porque la verdad que lo mío es de autodidacta, he hecho cursos de iniciación al video de la producción, de desarrollo de proyectos, de guiones, pero poquitas horas. Lo demás ya lo tenía anteriormente hecho. He hecho 15 cortometrajes con mucho entusiasmo, mucho cariño, con la ayuda de muchos amiguetes y en realidad al final pude conseguir rodar con gente interesante, actores de prestigio y reconocidos. Luego, claro, me vi un poco sorprendido cuando me llevé en 2002 el premio por mejor autor canario de documental y una mención especial del jurado en el Festivalito de La Palma en 2003 por el documental equivocado. Esto me animó a darme de alta como productora y a tomarme las cosas un poquito más en serio. Después hice un par de documentales más y ya luego me concedieron hacer una retrospectiva en La Palma aquí en el gabinete, que gracias al gabinete también hice 30 programas de cultura y saqué unos 8.000 euros con lo que me pagué el largometraje que hice, que la verdad que me ha costado una porquería. Y luego me llevaron a Tenerife, en Berlín también me hicieron una retrospectiva que flipé. Y en el CAM, en el Centro Atlántico de Arte Moderno, pues también eligieron uno de mis cortometrajes, Esperanto, para proyectarlo junto a un montón de artistas que en el 8.1 distorsiones documentales en documentos, nadegras y relatos. Lo cual pues me dejó como descolocado porque no pensé nunca este reconocimiento y eso. Este es mi primer largometraje, que en principio se llamaba Horror Story y terminé por ponerle dispersión mortal. Es de género de terror, cuenta con 36 actores, casi todos de la escuela de actores, tiene un montón de efectos digitales, efectos mecánicos, para la que sí busco distribuidoras para España e internacional. Si no, pues ya buscaré yo la manera de distribuirla. Una anécdota que fue la primera vez que salí a la prensa fue cuando me denunciaron, porque un pintor estaba pintando el fronte de una panadería donde estábamos rodando el sótano macabro y vio el cadáver ese descuartizado por arriba que dice que pase aguas menores y el tipo pues se asustó, llamó a la policía y hasta que no vino el CCI pues no se solucionó el toma. Apoyado y querido, pues sí, la prensa ha seguido todos mis pasos y el público en general. He podido rodar con Pablo Carbonet, con María Galeana, con Gregorio Figuera, González Artigas, José Feble, Isabel Torres y algún que otro más, artista así conocido, ¿no? Que eso pues, quieras o no, te ayuda. No he recibido dinero ninguno de ningún sitio, pero sí ayudas como por ejemplo el ayuntamiento que nos ha dejado un cuartel que haya abandonado para hacer esta película. El Cabildo nos ha dejado el manicomio también, que estaba deshabitado. Y entonces pues, quieras o no, pues la delegación del gobierno ha colaborado siempre conmigo, me ha prestado el apoyo con el Cuerpo Nacional de Policía. Y bueno, tengo varios proyectos, entre uno de entretenimiento y humor, un programa concurso que los tengo ahí los dos dando huertas que todavía no los tengo registrados. Y luego este, jauría, wild dog, perros salvajes. Perros salvajes, bueno, porque los perros de la Plaza Santa Ana están siempre estéticos y yo quiero soltar unos perros salvajes de aquí, ágame lo que pasa. Bueno, la signosis cuenta que Lino y Carlos son dos hermanos al cual le han matado a la madre, son huérfanos y esto ha sido el padre. Los chicos pues, el único objetivo que tienen es matar a su padre, ¿no? Llevan ocho años delinquiendo y después de un robo con violencia pues ingresan en un reformatorio donde el mayor es violado por el director del centro. Allí conocen a Arroyo, otro trabajador que tiene problemas. Bueno, se fugan y empiezan una oleada de atracos y venganzas que no darán tegua hasta el final de la película, donde sorprendentemente el bien se impone al mal. Está claro que... Está claro que rompe la pana, ¿eh? Gracias, gracias. Bueno, trata temas tan importantes como es la violencia de género, la pederastia, que son abusos sexuales a menores, como todos sabemos, la venganza, las consecuencias funestas que tienen esas cosas, las malas experiencias, el arrepentimiento, un cambio radical hacia una actitud positiva del protagonista de la peli y la decisión por enseñar a distinguir entre el bien y el mal, ¿no? La película se encuentra en desarrollo de proyectos. Tengo la escaleta hecha con las dos primeras secuencias dialogadas y busco productor que ponga a las perras, porque ya yo perdí quince kilos en la peli y hacer otra sería un suicidio por lo pronto. Eso lo digo de verdad. Bueno, le regalaría el guión siempre y cuando yo dirija la peli, que la dirigiría por cuatro euros, la verdad. Yo lo que quiero es que saque el proyecto para adelante. Y en la actualidad, con los medios que disponemos, el realizar obras audiovisuales, como el largometraje, no tienen por qué costar tanto dinero. Se puede hacer cine de agilidad con presupuesto moderado, donde todos salgamos ganando. Ahí hay un par de secuencias del rodaje de dispersión mortal, que bueno, y ahí tienen el trailer. Mal puede manifestarse de muchas maneras. ¡Nobre y el dedo nunca tuvieron las costas! Prefiero estar un día como León que veinte años como León. ¿Qué tiene que salir de un reto? No, me estoy joder. Moveríes no. Sabes que el diablo anda suelto. ¡Mira ahora! ¡Mira! ¡Mira! Es fácil. ¿Una hora estamos ahí? La locura de uno se convertirá a la desgracia de otro Crímenes vilantes con pesante infiel A bajar ahí No habrá piedad La venganza y el placer de matar serán sus objetivos Dispensión mortal Muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias Parece que estaba un poco pesado Ya el ordenador está un poco cansado y no podía arrancar bien con el tráiler Pero bueno, ahí está lo que... Y esto es la matanza de Tessa por lo menos porque vamos Estas son imágenes del sótano macabro De la peli esta del descuartesamiento Muchas gracias A todos Pecha pucha Gracias Aplausos 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 Aplausos